Esta dura, 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 que esta dura Más arriba porque tú te ves bien, esta dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, esta dura Dímelo, dímelo cómo es que es, esta dura Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo bueno No sé